Este es su noticiero digital de Telemundo 52. Bienvenidos a esta edición del noticiero digital de Telemundo 52. Les saludamos con mucho gusto Marcos Mora. Y también Grecia Carrillo, gracias por acompañarnos. Esperando que hayan tenido una excelente Navidad. Y ahora le tenemos también a Noticias de este martes 26 de diciembre y comenzamos. El exceso de velocidad aparentemente fue la causa de un choque de siete autos en horas de la madrugada. Cinco estacionados y los dos que chocaron arrastraron con todo. Una persona involucrada murió y otra está en condición desconocida en un hospital local. Los hechos ocurrieron en el este de Los Ángeles, en las calles Vancouver y Boulevard Olympic. Paramédicos llegaron al lugar y la víctima que fue declarada sin vida en la escena. Se investiga si el alcohol o las drogas o carreras ilegales fueron la causa de este aparatoso accidente. Y una madre soltera con dos hijos, identificada como Beth Quintana, pasó una triste y dolorosa Navidad tras ser brutalmente asaltada el sábado en la madrugada en la ciudad de Long Beach. El ataque ocurrió entre las calles 25 y Cedar, donde un sujeto armado con un cuchillo la amenazó, tras lo cual ella luchó por su vida y sobrevivió a la golpiza. Como resultado del ataque, Beth quedó con huesos rotos en la nariz, pómulo y ceja y casi terminó perdiendo un dedo al tratar de esquivar la navaja. El sospechoso sigue prófugo y la policía pide la ayuda del público para poder identificarlo. Si usted es usuario de MetroLink, le contamos que a partir de hoy estará suspendido este servicio por trabajos de reparación, limpieza y modernización. La suspensión durará cuatro días, es decir, desde hoy hasta el próximo viernes, y las operaciones volverán a la normalidad el sábado 30 de diciembre. La suspensión abarca todas las rutas de MetroLink, incluido el servicio Aero en San Bernardino. El Pacific Surfliner seguirá operando, pero no se detendrá en Union Station. Y seguimos aquí en el sur de California, donde un afortunado residente ganó esta Navidad un poco más de dos millones de dólares al atinar las cinco numeritos del boleto Powerball que compró en una tienda Donut Store en Anaheim. Sin embargo, no acertó al sexto número, porque de haber acertado todos los números, se hubiera ganado el premio mayor de 638 millones de dólares. Ahora, ese monto asciende a un estimado 685 millones que se juegan el miércoles, según representantes de la lotería. Pues hay que jugarlo. Y en titulares nacionales, millones de estadounidenses viajaron el 24 de diciembre por todo el país, pero miles de ellos no pudieron llegar a su destino en Nochebuena debido al mal tiempo. Muchos quedaron varados en aeropuertos, ya que 3 mil vuelos fueron cancelados y los que viajaron por tierra se enfrentaron a un sistema de tormentas que de ahora avanza hacia el este del país, donde se preparan para las fuertes lluvias. En Chicago, la densa niebla provocó caos por cancelamientos y retrasos de vuelos en el aeropuerto Midway. Las autoridades piden tomar precauciones y usted va a viajar para la celebración de fin de año. Y a medida que algunos estadounidenses se preparan para viajar en las próximas fiestas de fin de año, los centros de control y prevención de enfermedades CDC continúan advirtiendo sobre el aumento de las enfermedades respiratorias. Según funcionarios de los CDC, las hospitalizaciones por COVID y gripe han aumentado. Y ante la preocupante alza con las enfermedades, recomiendan utilizar mascarillas, lavarse las manos, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, especialmente a la hora de estar en público. Un juez federal dictaminó que Twitter, ahora conocida como X, tendrá que pagar millones de dólares en pagos que les fueron prometidos a sus empleados. Un ejecutivo de la compañía ganó una demanda al determinarse que la empresa violó las normas de un contrato. La disputa legal alegó que los bonos que fueron prometidos después de alcanzar las metas nunca fueron pagados. Se desconoce cuántos empleados eran compensados, mientras que X no ha comentado sobre la decisión de la corte. Por otra parte, también la compañía ha sido demandada por supuesta discriminación a sus empleados por edad y discapacidades. Nos vamos a Texas porque equipos de bomberos respondieron a un gran incendio que ardía en una instalación de subastas de automóviles. Los servicios de emergencia fueron enviados a la 1 y 30 de la mañana del domingo a las instalaciones de subasta de automóviles en el condado Denton y al llegar encontraron decenas de vehículos en llamas. En total fueron 58 vehículos que estuvieron involucrados. El incendio lo extinguieron en dos horas y ahora la oficina del jefe de bomberos del condado Denton está investigando ese incidente. Las fuerzas israelíes bombardearon hoy martes los campos de refugiados palestinos en el centro de Gaza, dijeron testigos y residentes. Esto ocurrió en una aparente preparación para expandir su ofensiva terrestre a una tercera sección del territorio sitiado. La apertura de una posible nueva zona de batalla apunta a un largo y destructivo camino que aún queda por delante. La ofensiva israelí ha sido una de las campañas militares más devastadoras de la historia reciente, a pesar de la presión internacional para un alto al fuego y los llamados de Estados Unidos para evitar muertes de civiles. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió ayer lunes que la lucha no está cerca de terminar. Cambiamos de tema, le mostramos estas impresionantes imágenes que nos llegan desde el estado de Gujarat, en India, donde unas 37 mil mujeres de la comunidad Ajir formaron un enorme círculo para bailar la danza del señor Krishna. La reunión es conocida como el Maja Ras o Gran Ras, que es un mensaje de paz y armonía. Y en Latinoamérica, la policía peruana llevó a cabo una operación antidrogas con la ayuda especial de Santa Claus en Huacal, cerca de la capital Lima. Este video difundido por la Policía Nacional de Perú muestra a un oficial de la División Táctica de Inteligencia Urbana, conocida como Escuadrón Verde, vestido de Papá Noel, derribando una puerta con un mazo y ayudando a detener a un sospechoso. El jefe del Escuadrón Verde, Walter Palomino, dijo que el lugar donde se vendían las drogas era de difícil acceso, por lo que se utilizó el disfraz de Santa para acercarse a la escena sin alertar a los lugareños sobre la acción policial. De acuerdo con los medios locales, dos hombres fueron arrestados por vender drogas. La Asamblea Nacional de Cuba autorizó la eutanasia como parte de la legislación que actualiza el marco legal de la nación para su sistema de salud universal y gratuito. El borrador final de la ley dice que el derecho de las personas a una muerte digna se reconocen las decisiones sobre el fin de la vida, que pueden incluir la limitación del esfuerzo terapéutico, los cuidados continuos y paliativos y los procedimientos válidos que ponen fin a la vida. La eutanasia y el suicidio médicamente asistido a los que se oponen la mayoría de las religiones provocan una gran controversia en todo el mundo y solo un puñado de países permiten la práctica, ya que algunos la califican como asesinato. Miles de migrantes se atravesaron el estado de Chiapas en México en su ruta hacia la frontera con Estados Unidos. Se estima que alrededor de 8 mil personas, principalmente de Centro y Suramérica, forman parte de esta caravana de migrantes. La han llamado el éxodo de la pobreza e incluye aproximadamente a 3 mil niños de 14 años o menos. Esto ocurre justo antes de que el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, visite a la nación azteca, la cual ha pedido apoyo para controlar el flujo de migrantes. El presidente de Estados Unidos, él tiene que en realidad ayudarnos, ayudarnos como migrantes que somos, porque la realidad es las cosas. Nosotros de Estados Unidos solo vamos a, la mayoría de migrantes que usted mira, hay personas que los más que van por 5 años, 4 años, 6 años, 7 años, nada más, solo van a ser para medio pasar y regresar a su país. Eso nomás le pedimos a Joe Biden que nos ayude. De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, el número de migrantes que cruzan la peligrosa selva de Darien para llegar a Centroamérica llegó a los 500 mil este año, lo cual representa el doble del récord de 250 mil que se registró el año pasado. Grecia, ahora vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos los estadounidenses y es que aunque los datos del gobierno indican que este año la economía del país logró mantenerse fuerte, en los hogares de los estadounidenses no se siente el alivio y la brecha entre las cifras económicas y la percepción de la gente es un reto para el presidente Joe Biden. Fíjate que sí, un reto que tendrá que enfrentar el próximo año mientras hace campaña para permanecer en la Casa Blanca. Desde la ciudad capital, Juliana Monsalve nos amplía. La economía está fuerte, según asegura el gobierno. El problema es que la gente no lo siente. ¿Ustedes sienten un alivio en la economía? No. Pienso que no. ¿Todavía piensan que los precios están muy caros? Sí. Demasiado. En la comida, la gasolina, en las cosas de la casa también, electricidad y otras cosas más, medicamentos, etc. Y ese será el gran reto del presidente Joe Biden en 2024, un año electoral. La economía está fuerte. Lo vemos en la tasa de crecimiento, por ejemplo, lo cual significa que hay más empleo. El desempleo está muy bajo, está en 3,7%. O sea, 4% es casi pleno empleo y estamos abajo de eso. ¿Y la inflación? La inflación ha estado bajando. Los economistas dicen que nunca ha habido una brecha tan grande entre la fortaleza de la economía y la percepción pública de ella. Mientras haya esa distancia entre los números positivos de la economía, las cifras, las estadísticas y lo que la gente siente al gastar el dinero, al que siente que no le alcanza su salario, que no le alcanza, los precios están muy, muy altos todavía. Todavía entonces vamos a tener una inconformidad. La inflación cayó de más de 9% a 3,2%. Y por lo menos por ahora la Casa Blanca logró esquivar una recesión. El problema es que en muchos hogares la recesión sí golpeó. Hemos reducido algunos gastos por lo mismo de la economía, se han reducido gastos. La economía puede ser un factor decisivo para Biden que se juega la Casa Blanca el próximo año. Y los republicanos están aprovechando la insatisfacción de los estadounidenses para ganar puntos políticos. Y es que para la gente no es suficiente que baje la inflación y el desempleo. Quieren que los precios de las cosas se reduzcan significativamente y según los economistas no creen que eso suceda. Desde la Casa Blanca, Juliana Monsalve, Telemundo. Y observa estas imágenes. El chofer de este camión está vivo de milagro. Esto sucedió en el condado de Palm Beach, estado de Florida. El vehículo de carga quedó colgando de un puente luego de que el conductor perdiera el control de la pesada máquina. A equipos de bomberos les tomó casi una hora de trabajo poder rescatar al camionero que por fortuna resultó ileso gracias a que el remolque evitó que cayera a la autopista. Según las autoridades, la lluvia pudo ser la causa de este percance. En los espectáculos, una vez más Bad Bunny entregó en Puerto Rico miles de regalos a niños de escasos recursos. Lo hizo en el ya tradicional evento de entrega de obsequios en Navidad de la Fundación Good Bunny. El evento fue titulado Bonita Tradición y se vieron abrazos y miles de sonrisas gracias al cantante Bad Bunny quien por cuarta ocasión entregó los juguetes a los niños que llegaron desde muy temprano con la esperanza de ver al conejo malo. Luego de obtener sus regalos, los pequeños y sus familias pudieron disfrutar de distintos eventos especiales y también comida típica. Todos enfocados en educar a los más pequeños e impulsarlos a seguir sus metas. Así como un día también lo soñó el propio artista. Enhorabuena por todos ellos. Y el Grinch no solo se robó la Navidad, ahora está haciendo cumplir las leyes de tránsito en los callos de Florida. Como lo ve, está trabajando con los agentes registrando los autos que pasan por una zona escolar. Si los conductores van un poco más allá del límite, reciben una visita con el Grinch que les ofrece una multa o una cebolla. Ay, 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 el coronel Luca Puto que viste de disfraz de Grinch dice que los conductores a menudo se sorprenden al ver que es él. El departamento de Sheriff de Monroe señala que el proyecto de incluir al Grinch es una forma divertida de convencer a los conductores que reduzcan la velocidad durante esta agitada temporada navideña. Una manera muy festiva y bonita, Grecia, de empatizar la importancia de estar manejando con mucha precaución en estas fiestas. Y también, pues ya de una vez, hay que abarcar el tema de tampoco manejar si va a estar bebiendo durante estas fiestas de fin de año. Muy importante. Así es, porque ya lo sabe, nosotros no queremos que usted sea parte de las estadísticas que también las autoridades han comentado que sobre todo durante estas épocas festivas es cuando aumenta también los peligros y sobre todo los accidentes que terminan muchos en muerte. Exactamente. Bueno, recuerde que nos puede encontrar en otras plataformas que van a aparecer en pantalla. Claro que sí, también lo esperamos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y hasta la próxima.